Hola, en este vídeo voy a presentar un sistema de almacenamiento de marcadores muy bueno llamado RainDrop.io Voy a empezar demostrando cómo funciona y después entraremos a explicarlo un poco con más profundidad. Supongamos que yo quiero guardar en mis marcadores esta página web. Entonces le doy a la extensión de RainDrop. Y el sistema me abre y yo tengo aquí la posibilidad de elegir en qué carpeta lo voy a guardar. Como es un tema de informática y además lo voy a etiquetar como informática y con otra etiqueta seguridad. Y ya está, ya está guardado. Si ahora fuésemos a mirar a ver cómo ha quedado, entramos en RainDrop y aquí está. Este enlace de aquí sería el que acabo de guardar. Este es el aspecto que tiene RainDrop. Estos numeritos que aparecen aquí indican cuántos elementos hay guardados en cada colección. A estas carpetas que yo puedo ir creando, se les llama aquí colecciones. Entonces una de las formas de almacenar los enlaces o los marcadores es con el botón de la extensión del navegador. Pero también tenemos la posibilidad de hacerlo desde aquí manualmente, digamos. Dándole a este signo más, aquí pegaríamos el enlace que hubiésemos copiado anteriormente y también desde aquí podemos subir una fotografía desde nuestro ordenador a este sistema, a RainDrop. Dándole aquí edit, puedo cambiarle el nombre de la colección, puedo cambiar el icono que me sugiere gráficamente lo que contiene en su interior. Y luego tengo aquí un botón interesante con el que puedo convertir esta colección en pública simplemente haciendo esto. Y copiando este enlace y distribuyéndolo, para que las personas pudieran acceder, simplemente con hacer clic a este enlace, accederían a esta colección que yo estoy facilitando. O si no, pues si quiero compartirlo con personas concretas, introduciría aquí sus correos separados por comas y de esta forma estaría invitándoles a que pudieran, digamos, disfrutar de los enlaces que yo he guardado. También puedo crear desde aquí colecciones dentro de esta colección, subcolecciones, dándole aquí a este botón. Bueno, y esto es todo. Es un sistema muy práctico, muy visual y que me permite, bueno, además de crear colecciones que es interesante, pues también me permite etiquetar los enlaces. Si yo quisiera abrir solo los enlaces con la etiqueta de seguridad, pues hago clic en esa etiqueta o los de informática. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que es una opción muy interesante. Hasta un próximo vídeo.